Hola amigos como están? El 2014 prácticamente ya se ha terminado A lo largo del año seguramente a ti como a mi nos han pasado muchas cosas Ha sido un año lleno de contrastes, seguramente cosas buenas, cosas malas, cosas muy malas, cosas muy buenas Seguramente conociste gente nueva, algunas personas ya partieron, en fin Bueno, pues si, como es la vida misma, bueno, en el mundo del maquillaje no es la excepción También me pasaron ciertas cosas, productos nuevos, productos que llegaron para quedarse Algunos que ya se fueron, algunos que ni fu ni fa, en fin, este video obviamente es de favoritos del 2014 Y aquí están mis favoritos del 2014, los tengo aquí, los voy a mencionar sin ningún orden Y todos estos son productos muy económicos porque en realidad productos así muy costosos Solamente creo que compré como 4 o 5 y no, son mis super favoritos En fin, comencemos, voy a ir sacándolos sin ningún orden en específico Todos los compré de enero a diciembre, no es cierto, en diciembre creo que casi no Comencemos, veamos Lo primero, lo primero es esta crema desmaquillante Es la crema Pons, crema C, crema de limpieza, remueve maquillaje e impurezas Es buenísima, cuando yo estaba en la escuela que hacíamos maquillajes de fantasía O a las cosas muy exageradas con muchos colores, con solamente una pasada de esto Me lo pasaba por un lado de la cara con un pañuelo, con un algodón Me limpiaba y quedaba limpio, así que esta es muy buena y creo que la seguiré usando todo el 2015 Siguiente producto Veamos Así es, no podía faltar Bisú La marca Bisú no podía quedarse fuera de este conteo Estos son los cuartetos y octeto número 17, 4 y 1 Vamos a ver, este, bueno yo creo que estos tres serían como que los básicos Porque si eres muy neutral, pues con estos dos tienes perfecto para hacerte cualquier look neutral Y si eres un poco más, mmm, como se dice, bueno, más atrevida, estos te serían perfectos Obviamente estos no los utilizo en mí para maquillarme yo Simplemente que a veces yo también maquillo personas por fuera Y una vez iba a maquillar a una quinceañera, sí Y necesitaba un color parecido a uno de estos y utilicé esto, utilicé varios de aquí Y el maquillaje duró perfecto toda la fiesta Aparte a mi mamá el fin de semana pasado le hice también un maquillaje Y utilicé estas muchas sombras de aquí y le quedó perfecto Y todavía al día siguiente, porque no se lo retiró, todavía tenía Esos son muy buenos Siguiente producto económico favorito Tenían que ser los lápices de Buy Apple No tengo idea cuánto cuesten en diferentes lugares del país Aquí en donde vivo yo cuestan Si compras uno te cuesta como cinco pesos Pero si compras tres te salen como entre cincuenta a tres pesos Este, en mayoreo Y pues son buenísimos para, yo, yo para lo que los uso en mí En mí utilizo los que son en tonos cafés, cafés oscuros para la ceja Son muy buenos para la ceja Y tengo un video en específico hablando de esto Y pues los demás ya saben para delinear o hacer trazos pequeños Y los delineadores de Buy Apple son muy buenos Y creo que los seguiré usando Siguiente producto De estos productos creo que no diré gran cosa Porque ya tengo como dos videos hablando de estos productos Así que obviamente tenían que estar en mis favoritos La base de maquillaje de Pro Fusion Y la BB Cream también de Pro Fusion Tenían que estar aquí Y pues, sí, son mis favoritos Y creo que los seguirán siendo durante el 2015 Muy buenos Siguiente producto Siguiente producto Vámonos por las brochas Por las brochas, así es También en el video de reseña de productos Pro Fusion Pudimos ver que las brochas de Pro Fusion me agradan Sobre todo estas dos Me parecen muy útiles Esta para el corrector es perfecta Y en serio no se le caen los cabellos Aunque los cabellos, perdón Aunque no se le cae ni un solo cabello Así que aquí está Con esfuerzo pude sacarle uno Y pues, eso es muy bueno También esta, esta chiquita de Clean Color Me parece muy bonita Bueno, muy perfecta para los polvos compactos Y para sellar el maquillaje esta me agrada Digo, creo que no tiene algo tan especial Pero me agrada mucho esta brocha La siguiente brocha es una brocha Así La compré en unas tiendas llamadas Waldos Porque a salida la vi Me pareció interesante Y la verdad por el precio Me costó como 25 pesos Creí que iba a ser un poco De menos calidad que lo que es Tampoco se le cae el vello muy fácil Es de cabello sintético Y está muy suavecita Es con lo que yo aplico el Que aplico con esta Ah si, el contorno para los contornos Es muy buena Y también creo que seguirá siendo Mi favorita en el 2015 Siguientes productos Algo en lo que me gusta mucho invertir Bueno, no que me guste mucho invertir Pero me gusta mucho coleccionar Son correctores Y en correctores Todos estos fueron un gran descubrimiento En este año Comencemos por ¿Cómo los fui adquiriendo? Primero fue este Este corrector de Bisú Es para hacer Miren, ya solo me queda esto Para hacer contornos Es muy bueno Es en el tono número 8 Creo que es una nueva presentación Me encanta Para hacer los contornos Con poquito que apliques Tienes para difuminar Perfecto sobre Te rinde mucho Vaya Y me encanta Ahora el siguiente corrector Es Es este de Citycolor Citycolor es una marca Que había escuchado muchísimo En Youtube En páginas de Facebook Etcétera Y nunca había tenido la oportunidad De comprar algo de Citycolor Hasta hace uno Como un mes Que llegó aquí en mi ciudad Empecé a ver en una tienda Muchos productos de esta marca Y lo primero que quise Fue un corrector Me agrada Porque tiene Por un lado tiene corrector Y por el otro lado Tiene el polvo Para sellarlo Lo único que No incluía la esponja Esta se la puse yo Me agrada mucho Este corrector Siguiente corrector Que me agrada Por supuesto Tenía que ser Fit Me de Maybelline Fit Me de Maybelline Me agrada mucho Su aplicador Se siente Me agrada como se siente Y me gusta como cubre Y me agrada mucho Como me funciona Este es también Uno de mis correctores Favoritos Recientemente descubierto Ahora Los más recientes Son esta paletita De correctores De la marca De la marca Profusion Esta no la reseñé En aquel video Porque todavía No la conocía No la encontraba Me tiene muy sorprendido Tiene uno Dos Cinco correctores Como podemos ver Acá atrás trae el nombre Y pues Me agrada muchísimo Como si cubren Cubren demasiado bien Las ojeras Yo utilizo dos Este que es el más clarito Lo utilizo para Neutralizar las ojeras Y para cubrirlas Con un color piel Utilizo este Y me han agradado mucho Tampoco pensé Que fueran tan buenos Estoy empezando a pensar Que la marca Profusion Tiene muy buenos productos Para lo que es La cara Lo demás Quien sabe Siguientes productos Bueno este producto Es un gel fijador De cejas También me agrada mucho No tengo idea De que marca es Ni siquiera dice Pero me agrada mucho Como fija las cejas También sirve para las pestañas Y me agrado Creo que ya es lo único Que tengo que decir de este Ah para las cejas Sigamos con cejas Para las cejas Yo tengo el cabello negro Mi cabello no es negro natural Es negro pero es teñido Y la gente que tenemos Cabello negro Para teñir las cejas Si te la pintas De un color café Puede Que si no es un buen producto O no lo sabes utilizar bien Te quede rojo O a simple vista No se ve rojo Pero en fotografía Se va a ver muy rojo Me ha pasado Se me ve rojo En las fotos Y no me agrada Encontré esta sombra Que ya se me rompió Es la sombra En color trufa De Bisú Es muy buena Para las cejas Me encanta Esta sombra Para las cejas Con un pincel mojado Es muy buena Y no se nota tanto La diferencia Del color de las cejas A el del cabello Es decir No queda tan café Y continuando Con Bisú Por supuesto Este polvo Yo no se como No lo descubrí antes Si lo había visto Hace años Que lo llevo viendo Mis amigas utilizan Aquí en mi casa Creo que también Algún familiar Utilizaría esto Y nunca lo había visto Hasta que llegué a ver Muchas y muchas reseñas En youtube Y pues El polvo de Bisú Es buenísimo De alta cobertura Yo utilizo el tono Número 10 Siguiente producto De Bisú Yo siempre sufrí De uñas Siempre me comía las uñas Casi no tenía uñas Y pues Para mí tener las uñas largas Pues era algo Que yo no No sabía Que se sentía Desde hace mucho tiempo Hasta que descubrí Este producto Es un esmalte De ajo Bueno no es un esmalte Es un endurecedor Con extracto de ajo La verdad si huele Muy fuerte Algo desagradable Pero funciona muy bien Ahora Ya tengo uñas largas Ya puedo hasta rasguñar Puedo darme el lujo De cortarme las uñas Así que este es muy bueno Solamente que Estemos conscientes Que el olor No es nada agradable Continuando Con los labios Yo obviamente No utilizo labiales Pero cuando Maquillo gente Había escuchado muchos De los labiales De Jordana Y Quería un labial Nude De Jordana Y Encontré este Que es 181 Strawberry Shortcake Y es Bellísimo Es como un color Como un color Rosa Barbie No sé Me agrada mucho Y huele muy bonito Y yo no tenía idea De esto Ahora También uno de mis favoritos Que siempre cargo conmigo Es este Baby Lips De Maybelline Por supuesto Me agrada Me agrada muchísimo La verdad Si me deja los labios Un poquito secos Un momento después De que me lo aplico Pero no creo que sea culpa De él Más bien es culpa De No sé De mis labios Porque esto Al igual que cualquier otro bálsamo Pasa lo mismo Pero este Me agrada Y para finalizar Bueno Casi para finalizar Marcas de catálogo Saison Saison Esta marca La había llegado a ver Pero Nunca la había probado Hasta Esto fue por ahí de marzo Que lo conocí Aquí está Es un polvo translúcido Como podemos ver Ya me lo he terminado Me agrada Me agrada Como queda Yo me aplico este polvo Con esta brocha Es un polvo Que es blanco Bueno Se ve blanco Pero sobre la piel Es transparente Obviamente Como todos los polvos translúcidos Y me agrada mucho Ahora Mi favorito Por mucho es Este rubor de Saison Este blush de Saison Número Oh no sé Ya se lo borró Ya se lo borró Lo voy a dejar Tratar de dejar en la caja de información Pero Tiene Se ve que tiene algo de brillitos Y cuando yo lo Lo Abrí por primera vez No me agrada mucho Que tuviera esos brillitos Pensé que se me iba a notar mucho Y pensé que no lo iba a utilizar nunca Porque pues obviamente No quiero brillitos Y ya cuando lo pones sobre la piel Los brillos son Imperceptibles Ahora eso no sé si es bueno o malo Porque si alguien quiere un blush Con brillitos Y compra este Pues quizás no Se transfieran tanto los brillos Pero Me agrada Ahora me agrada porque me queda Exactamente Del tono que se pone en mis mejillas Naturalmente cuando están Cuando no sé Cuando estás corriendo Sudando Y por eso me agrada Porque es exactamente Del tono que deberían ser Mis mejillas Y pues creo que esos ya son Todos los productos Ahora Quiero irme con algo Que también fue No un descubrimiento De este año Sino del año pasado Pero en todo este año Me ha encantado Me encanta Y es YouTube Con YouTube Algo de lo que me O alguien más bien Que me ha motivado mucho Que me encanta mucho ver Y me encanta mucho seguir Es Es ella Hola chicas ¿Cómo están? El día de hoy Les voy a dejar Este tutorial Que a este momento Todavía no sé Ella es Rosy McMichael Supongo que muchos Ya la deben de conocer Me encanta He tenido poco contacto Con ella Porque Me ha contestado Algunos No sé Inbox Mensajes En Instagram En Twitter Y así Y es mi Blogger de belleza Favorita Y pues Me parece que ya Que ya son todos Mis productos favoritos Y pues Creo que ya son todos Si alguien interesa saber No sé Algún tono de algo En la caja de información Voy a tratar de dejar La información pertinente Y ahora voy a guardar Todo esto Porque Como son mis favoritos No quiero que nada les pase Y pues ya Creo que esto ya es todo En el video del día de hoy Esperando de mi parte Que pasen un feliz año nuevo Que todas sus metas Se realicen De mi parte En serio Espero que Que les vaya mejor En la escuela Que consigan ese ascenso En el trabajo Que consigan ese trabajo Anhelado Esos proyectos No sé Todo Que consigan ese maquillaje Que quieren Que puedan declararse A esa persona No sé Cualquier tipo de propósito Que tengan Espero que lo puedan cumplir Dejar vicios Tener nuevos hábitos Ser mejor persona Cualquier cosa Que sea en beneficio De ustedes Espero de todo corazón Que se les realice Les deseo que pasen Un muy feliz año Y pues yo les mando Muchos besos Recuerden que Los quiero mucho Aunque no Los conozca Presencialmente Pero Muchos besos Y mis mejores deseos Recuerden Yo soy Jonathan Nos vemos En el 2015 Y Creo que ya Recuerden suscribirse Si no lo he hecho Muchos besos Y feliz año A todos Los conozco Los conozco Gracias.